¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y, eh, últimamente no estoy subiendo vídeos porque he tenido un pequeño problema, un pequeño dilema Y es que, con el último parche, bueno el último parche o la nueva actualización que han metido El juego me salía como troyano, ¿vale? Eh, el launcher que yo estoy usando es a través de Game Center y Game Center me anuncia troyano Bueno, me anuncia que tengo un programa que se llama Antimalware Bites o algo ahí parecido Es Antimalware, ¿vale? Es un programita que viene muy bien para que no te cuelen ni virus, ni troyanos, ni historias Pues este juego me está dando troyanos Bueno, me lo están saliendo la advertencia Así que, no sé yo hasta qué punto esto va a ser o va a suponer un problema Porque todos estos días que no he estado grabando Ha sido porque tenía miedo de que el juego me la colase bien colada Así que nada, bueno, ahora mismo estoy jugando, no pasa nada Y vamos a seguir por la siguiente mazmorra que sería esta No sé si es la número 12 o la 13 Voy bastante justito Voy bastante justito de score Porque aquí me marca recomendado 200 y yo tengo 225 Pero me hace falta Cualquiera de estas dos armaduras me hace falta porque no las tengo Cualquiera de estas tres Bueno, de estas dos Me sirve, ¿vale? Así que vamos a entrar Vamos a hacer la mazmorrita Y ya estaríamos pasando al siguiente mapa Porque, de hecho, esta mazmorra no me la marcan como misión Como en las demás, no Aquí lo que me marca... O sea, yo estoy entrando porque necesito mejorar equipo Pero no es... Pero no te lo marca como misión Vale, perfecto A ver Vamos a ver una vueltecita a este Ahí va No sé por qué están tan desperdigados Están muy separados todos, ¿no? Voy a... Ahí va Voy a dar una vuelta por aquí Para que vengan todos Tía Vale Es bastante raro Que vengan muy separados Son... Bueno, están separados, pero no Uy, que ya no sé ni hablar Están separados Pero demasiado Más de lo que yo Espera ¿Por qué me... Ah, un momento Mira que hay algo Eh, eh, eh Que va, eh O sea, que me ha hecho bodybloque Coño, coño Uh, uh Joputa Me mata, me mata, me mata Me mató ¡Hostias! ¡Hostias! Pero serán cabrones Y todo el cabrón este Que no vea Y yo es que Hostia, aquí yo Si es que no me deja ni moverme ¿Eh? ¿Quién coño es este? La madre que lo parió A ver, ¿dónde estaba la mierda esta que yo he visto por aquí? O no había nada He visto aquí una... Un andamio Que se podía... Estos Que se podían romper Y abajo había algo Supongo que sería esto Me habré confundido yo Porque pensaba que era algo para recoger Ah, mira Aquí está una frutita Aquí la ven Ahí, ahí Y ahora cojo esto No, venga ya, hombre Tío, en serio Para un puto toque que te queda Y no te puedes morir Aquí está para romper también Aquí también Es que yo sabía... Eh, mira, mira, mira Mira, es que... Es que yo no sé para qué... Mira, este de aquí Vale, hostia Me lo he cargado... Es bastante rápido, ¿eh? Tengo que romper todos los de estos Todos los andamios estos Porque nunca se sabe En cuál puede aparecer una frutita Pero de todos modos Vamos, tampoco importa mucho Tampoco importa mucho Porque lo que vamos a hacer es Como ya he dicho Ir averiguando cosas del juego Y cuando salga la versión europea Pues Ahí sí le daremos caña Pero de verdad ¿Y esto qué es? Vale Tengo que seguir por aquí La mazmorra no es muy grande Ah, espérate Yo he estado aquí Eh, eh Quieto, quieto, quieto Coño, ¿por qué no funciona la skill, joe? Le estoy dando la skill Y se queda bugueado Yo no tengo ni idea De tanto fallo que tiene el juego A ver si puedo mejorar Más Eh, a ver Tengo una habilidad Al Al nivel máximo Y al nivel máximo Es la torreta La que ya tengo en mazo ¿Vale? Y Bueno, yo no voy a romper Más mierdas de estas Así que Aquí ya se ve más o menos Si hay No, toma Han reventado todas Bien ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale, a ver Tengo que ¿Y esto? Ah, espérate, espérate Tengo que Tengo que matar Demonios Pero no sé si voy a Tener suficiente Bueno, yo creo que sí Que va a haber suficiente Porque Estaba mirando Cuántos me quedan Me quedan dos Por matar Ahí van estos dos Va por culo Vale, bien Y ahora Subimos por aquí Tenemos que romper Todo esto Vamos a recuperar Un poquito de vida Que nunca está de más Yo como tengo Pociones de sobra Vale, aquí Han muerto aquí bastante A ver Pues estos hacen Un montón de daño Eh, eh Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto Que me Hostia Vale, ahí, ahí, ahí Uh, como el linchado Ahí, eh Ya, toma Hostia, invencible ¿En serio? Invencible Están todos muertos, ¿no? Joder Y es que el problema Está En que Yo tengo una armadura De mierda Y un equipo de mierda Lo tengo todo Bajísimo Y conforme Vayamos pasando De todo esto Vale, esto para acá Estas armas Tendrían que tener un Un daño más Más largo O sea, tener más distancia De daño Porque lo que no es normal Es que este personaje Sea a distancia Y muchos de los ataques No llegan tan lejos Coño A ver ¿Por dónde estamos? Tías A lo tonto A lo tonto Te entretienen un montón, eh O toma Ahí te ha caído bien La hostia Yo no veo Mierdas este Lo pesado que es Oh, eh Que me mata, eh Joder Qué pesado, tío Voy a tener que poner A ver esta Recupera esta Voy a ponerme esta aquí, eh Me están quitando Más vida De la que puedo recuperarme Me voy a poner Una poción ya Grande ahí Mira, mira, mira Ni yo ni siquiera Lo he visto Y ya me están Tarjeteando Los cabrones Desde aquí De la puntita Vamos A ver Vale, por aquí ¿Qué hay? Aquí tiene que haber Una fruta, ¿no? Ahí esto Ah, mira, mira, mira Dos frutas aquí Dos Vale, bien Muy bien Todos estos son puntitos guapos Y esto ahora ¿Por aquí? Vale, ahí va Vale, vamos para aquí abajo Eh, 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 eh Toma Puti Bicho Venga Fuera ya, hombre Este aura Mira, mira, mira La cantidad de bicho Que hay por aquí Vale, venga Ahí, ahí Y todavía me quedan, eh Todavía me quedan Unos cuantos Por aquí Ahí, ahí Muerto Hostia, vaya piñada Que le he pegado a esto, ¿no? Plague Barto A ver Vale, tengo que ir Más para adelante Ya Quitan muchísima vida Quitan muchísima vida Se nota que no tengo el equipo Para nada Acorde A como se están poniendo La Las de estos Las de estos La mazmorra Te dan una mierda Vamos, te dan una mierda De equipamiento Para después Darte cuenta De que tú entras En una mazmorra Y es todo muy Mira, encima fallo Eso dos Es todo muy hardcore Oye, te quieren morir Ya, muchachos Que es que tengo Todas las skills Tengo todas las skills Enfriándose Y todavía Sí que vivo Vamos Vale, vale Quieto, quieto Con vuestra Dejadme tranquilo Coño Venga, venga, venga Vení ahora Vení ahora Cerdos Oye El bicho es más pesado Esto, a ver A lo tomar ¿En serio? ¿En serio? Con todos esos misilacos ¿No te has quitado? ¿No te has caído? Vale, aquí vamos a darle Un poquito más de brillo Toma Ahí va En serio, tío Mira, ¿veis? ¿Veis lo que ha pasado con eso? Que el lanzallamas El lanzallamas Se ha quedado A mitad de camino Y por ese poquito Me ha llevado una hostia Si iba a tener poca vida Pues Me hubiera reventado Este personaje Tienen que aumentar El rango de distancia Porque si no Es que No lo veo yo Muy allá ¿Eh? ¿Qué coño es? Vale ¿Por aquí arriba ¿Qué hay? Ah, no Yo tengo que ir por ahí arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Están subiendo por el foso este ¿Qué ponen aquí? Esto ya es otra cosa Ahora baja el misil Pues toma Ya, muy bien, muy bien, muy bien Y ya está todo hecho Venga Rápido Toma ya Vamos por aquí A ver Perdonad que esté todavía tosiendo Pero Ya es que vamos Ya es que Voy a tener que ir al médico Porque no es normal Que lleve dos semanas Con carraspera y demás Es que es normal Aquí es donde yo vivo Por la noche Hace un huevo de frío Pero un huevo de frío Y por el día Es un calor que te cagas Y ese cambio No es bueno para el cuerpo Y después dicen Que no hay cambio climático Porque vengan para acá Que vengan para acá Y que se queden aquí Una semanita Se van a cagar Pon, 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 pon En toda la boca En toda la boca Estoy cogiendo aquí cositas, eh Estoy cogiendo aquí cositas guapas O sea, tendré que leer ahora Porque me desbloquearán O sea, te voy a quemar el cúmulo Te voy a quemar el culo Toma Por aquí he visto yo esto Eh, me falta uno, eh Este, ¿no? Hostias, muy bien Uh, mala pinta tiene esto Los enemigos aquí están muy guapos Los enemigos aquí están muy guapos Joder, tío Mala suerte Y ahora se va No llego Con la mierda De la distancia esta Bueno, lo estoy linchando A ver, eh Ah, mierda Uy, uy, uy Uy, uy De la que me he librado Hostia, ¿que ha recuperado vida o qué? Ah, no, no Hostia, ahí, ahí, ahí Había hecho bastante Espérate Ahí va, venga Ahora vamos a usar esto, mira O toma Y hace lo que hace esto Hostia, hostia, hostia Uh, de la que me he librado Que me quedaba ni menos de vida Que me quedaba ni menos de vida Vale, muerto Uh, toma ya Toma ya, toma ya Toma ya Comete esa bomba No Oh, que bien, que bien, que bien Que me han dado la morada Que bien, que bien, que bien Que me han dado la morada Es que esta la que yo quería Esta vez 432 512 Ahí va Perfecto Perfecto Así está bien, hombre Este me tocó ante A ver, esto tengo que Ahí va Esto y a ver También me dieron uno de estos Ahí va Aquí se suma esto Y esta, a ver Se han hecho un hospital Vale, también le damos Y esto, a ver Común Esto no me dice nada No Esto no se puede Camino del guerrero No Dios de los guerreros Eh El bosque de los sonidos Vale, esto tiene que ser En el mapa O sea, en el mapa Lo que es el mapa en sí Es que yo Lo que me está Lo que me Quita crítico No lo quiero No No Prefiero que Prefiero esperar un poquito más Porque a lo mejor Me dan cosas mejores Vale Pues nada, pues Mazmorra Bastante cortita Y bastante Entretenida Vale Eso sí Para Esto viene bien Que sea cortito Porque así Mira, mira Mira la fruta Mira la fruta Donde estaba Porque así Como aquí En este punto del juego Hace falta Tener un armamento Mejor del que tienes Seguramente Porque ese es el que tengo yo Mirad Este es de nivel 42 43 43 42 41 Pero mirad Verde Azul Azul Verde Verde Mira Nivel 30 El collar Nivel 25 Como veis Hay que mejorar Vale Hay que mejorar El equipo Como sea Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Es este El sonido Del retorno Bueno chicos Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Ya estamos En otro mapa Este es el mapa De twilight Haze No sé cómo se llama Pero No sé cómo se pronuncia Pero aquí Tenemos Dos Para este mapa Vale Dos Mapas Ocultas Que esto nos dará Joyería nueva Y esto viene muy bien Para mejorar Nuestro poder Vamos a darle aquí Y vamos a observar Este mapa Vale Al menos El principio Que la verdad Este juego Tiene paisajes Muy Guapos Pero muy Muy bonitos Y aparte El diseño De los personajes De los monstruos Está muy chulo Así que nada Vamos a dejar el vídeo Por hoy Si os ha gustado Ya sabéis Dadme like Suscribiros A la campanita Si no la tenéis Y nada más Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! Tienes